Ambo regresan a las telenovelas los galanes de Betty en Ni Foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman tal como te contamos Telemundo dio inicio a las grabaciones de uno de sus proyectos más ambiciosos para él. 2019, Betty en Ni, una remake de Yo Soy Betty, la fea, pero actualizada, y que además hará historia siendo la primera producción que se graba dentro de los estudios nuevos de la cadena. 2019. Aunque la protagonista, Beatriz Betty, Aurora Rincol Lozano, estará interpretado por una nueva promesa, Elifer Torres, quien llegó a tener esa oportunidad después de un exhaustivo casting, los galanes marcan un regreso no solo a Telemundo, sino también a la televisión. 2019. Ellos son Eric Elias, quien será el famoso Armando Mendoza y Aarón Díaz encarnando al villano y molesto hermano de Marcela, Ricardo Calderón. 2019. Aunque los exteriores se graban entre Nueva York y Miami, los estudios de Telemundo Center, que se inauguran oficialmente con esta producción, han logrado recrear una moderna oficina de la ciudad de la Gran Manzana, en la que no se ha descuidado ningún detalle. 2020. V. Los galanes trabajarán dentro de estas oficinas. Y desde aquí tanto Eric Elias como Aarón Díaz, rescatan que esta nueva versión de Betty viene a reafirmar la inclusión en todos los sentidos dentro de la ficción. 2020. Esta protagonista, a diferencia de la original o de las versiones hechas hasta ahora, no contará con un cambio radical de look de la protagonista. 2020. Sí, Betty no será el prototipo de la mujer linda, sino que buscarán conservar su esencia tanto interior como exterior. 2020. Claro, tampoco tendrá una exageración en su presentación y mucho menos será un estereotipo de lo que nos suelen tener acostumbrados. Esta es la historia, la serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York, y que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. 2020. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. 2020. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V. 2020. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos, encontrar el verdadero amor. 2020. Elenco de, Betty Enni, la nueva comedia de Telemundo Una producción de Telemundo Global Estudios, Betty Enni, está dirigida por Gustavo Loza, Fez Noriega y Luis Manzo. 2020. Miguel Baroni es el productor ejecutivo, Ricardo Cueto el asesor creativo y el guión cuenta con la adaptación de Sandra Velasco, Valentina Parraga y Alejandro Vergara.